¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Daniela y en este vídeo me acompaña mi... Tita Elizabeth. ¡Hola Tita! ¡Hola Daniela! Y hoy os traemos un vídeo muy 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 divertido ya que a nosotros nos encanta. Sí, porque nos encanta dibujar. Sí, y además que nos lo han pedido en los comentarios. Muchos le comentan, hace este reto, hace este reto. Y decimos, pues vamos a hacer este reto. Y el reto es... Pintando... Al otro show. ¡Bien! Bueno Daniela, ¿tú estás preparada para pintarme a mí? Yo sí. Ah bueno, aunque antes hay que decirle a los amigos hay una cosa, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, pues dilo. Que mi madre y mi tita tienen un canal que se llama Doble Twin, que hace el reto sobre los datos así divertidos. Y yo me he acabado de abrir un canal que se llama Daniela Gózca y saldrá. Toda la familia y haremos retos, sobre todo blog. Con todas las familias. Claro, sobre todo familiares, ¿verdad? Y bueno, les vamos a dejar los enlaces de los canales en la cajita de información para que se pasen y se suscriban. Que se lo van a pasar genial, ¿eh, o no? Sí. Y bueno, tita... No, no, pero ya vamos más, ¿no? Y ya vamos a pintar. ¿Tú estás preparada para pintar, mami, no? Porque no estoy preparada para pintar. Yo sí. Yo te voy a pintar guapísima, tita. Sí. Y yo también, pero guapa, guapa. Vamos, te voy a pintar hasta el pompón. Bueno. Venga, tita, vamos. Venga, vea, vea, vea. Venga, pues vamos. Una, dos y... ¡Vamos! ¡Guay, guay! Ya lo tenemos aquí todo preparado. Tenemos los reguladores, los folios, y bueno, hemos puesto esto aquí para no copiar, ¿no? Sí. Para que yo no vea cómo me pinta Yami y ella no pueda ver cómo la pinto yo a ella. Sí. Así que, bueno, ¿estás preparada? Sí. Pues vamos a empezar, ¿no, mi guay? Sí. A ver cómo quedamos. Eso es que como movamos mucho se nos van a caer. Ya. A ver. A ver cómo la pino. Es que digo. A ver cómo me queda. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, guay, perdonadme si la pinto mal, ¿no? Te tendré que perdonar yo también, ¿no? Sí. Cada que me va a pintar, ¿eh? A ver. Tienes este. Ay, es que... No sé cómo ponértela. Ay, yo te voy a creer. No sé cómo ponértela. No sé cómo ponértela. Me lo voy a dar para lo último. ¿Qué cola has cogido tú? Yo necesito... ¿Qué cola has cogido tú, Daniela? Este. Ah, es el que yo iba a coger. Bueno, para que te lo coge. Espérate, tú tienes el flequillo para acá. ¿Dónde quieres? Para acá, ¿no? Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Ay, Dios, ¿qué te vas a hacer con el flequillo? Sí. A ver. Bueno, le pongo flequillo. Es que, es que esto parece más fácil de lo que es. Dices, sí, sí, vamos a pintarnos. Pero una vez que te pone a pintar, no sabes ya qué hace con el rotulador. ¿Eh, Daniela? Claro. Sí. Eh... Bueno, ahora cuando se termine con ese, lo cojo yo. Y... Lo siento. A mi wife. Y... Y todavía pensando cómo le voy a poner... No sé. No sé. No sé. Tomatita. ¿Podrías? Thank you. Hueco. Toma esto, ¿cómo? Esto lo tiene. Daniela, que me tengas que mirar. Después de haberme visto 500.000 veces, ¿sabes cómo soy? Madre mía. Si te lo tendrás que saber de memoria. Ya. Ya veo. Oh, a mi wife lo que estoy haciendo. Es que un... Ay, lo que estoy haciendo aquí, a mi wife. Ah, es lo que estoy haciendo aquí, a mi wife. No sé. Mira lo que he hecho. Daniela, me estás dejando guapa, ¿no? A mi wife, vosotros que lo veis. Se echó solo a mi wife. Ve cómo me está dejando. A mi wife, cómo me está dejando. No veas, ¿no? Daniela, déjame guapa, que yo te estoy poniendo guapísima, eh? Guapísísima. Veremos a ver, a ver como me badea Miedo me da mirarme A mi guay probar este reto en casa Que es súper divertido Y además parece más paciente Lo que es Vamos a ver Vamos a ver Solamente la cara El cuerpo no Aquí colorearé A ver A mi guay No creo que me pasa un poquito Pero bueno No puedo hacer caer Bueno, da igual Venga, no pasa nada Voy a poder La 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 Tienes con los oscuros Si, lo cogio yo Esperate, a ver te lo doy ¿Vale? ¿Vale? Yo voy a hacerlo artístico. Toma, esta que quieres. Ese, ese que quieres. Y ahora voy a coger. Yo creo que me está quedando, hombre, no es, pero vamos, que más o menos. Bueno, después de decir a mi guay quién ha dibujado o a quién, si ha ganado a Daniela o a ganado la vitalita. Hay marrón. Marrón, sí, toma aquí. Gracias. A ver qué más te pongo, qué más te puedo poner. Yo creo que es que ya está, ¿no? A ver. Voy a pegarme. Voy a ponerte un poquito más. A ver qué más te pongo, ¿eh, Daniela? Sí. Que no se olvide ponernos en los comentarios que era no yo. Pero nada, bueno, lo que yo decida, ¿eh? Ya, ya. Es para ver lo que tú dices, Daniela. Es para ver lo que tú dices. A mí no me puedes chinchar ya. Ya no te chincho, ¿no? Yo creo que no me falta nada. ¿La colorea al pelo? Claro. ¿Y la cara? La cara no, pues no vea. A ver, bueno, déjame el marrón. Sí, el marrón, porque lo veo. Te estoy dejando súper guapa. Veremos a ver. Que si me das maldito. A ver. ¿Te puedo hacer el cuello? Vale, lo que quieras. Me quieras hacer el cuello al menos. Vale. Voy a colorear el pelo. Te he dicho el pelo tú. Te veremos a ver cómo me dejas. Estoy deseando ver tu dibujo, mi guay. Estoy deseando. Y yo el mío. Claro, porque... Tengo intriga. Tú va a quedar muy bien. No, y tú va a quedar muy bien. ¿Vale, tía, mi guay? A ti ya va a quedar mejor todavía, mi guay. Daniela, a ver, mírame a ver que yo te... Yo si te he pintado bien. Daniela, pero si te has pintado hasta aquí. ¿Qué? Daniela, me tienes que pintar a mí, no pintarte aquí. A ver, tienes negro. A ver. Es de rotulados, pero bueno, que no falta nada. Pues la verdad que sí, ¿tá ver? Me has quedado bastante bien. Yo creo que sí. Vamos a ver cómo me ha pintado. ¿Qué? ¿Cómo va? Bien. Tic-tac. Tic-tac. Me falta mucho. Voy a poner nombre aquí. Porque ya que... Que te falta mucho. Madre mía. A mi guay. Me pintará hoy o de mañana. Hoy. Da- Di- La- 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 Hombre. Es que te tienes que saber mi nombre. Hombre, no, no me supiera tu nombre. Daniela. ¿Qué hago aquí? Di- 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 Guay. Y después aquí voy a poner go. Daniela de Diverti Guay y Daniela de Daniela go. ¡Hala! ¿Eh? Daniela vale para Diverti Guay y para go. Venga, Daniela, vamos. Va tirando los rotuladores. Está pintada acá. A ver, va a ver. ¿Ya o qué, Danielita? Madre mía. ¿Me puedo echar una siesta aquí? Sí. Daniela. A mi guay me echar una siesta, ¿no? No te preocupes, tita. Probarlo en casa que está chulísimo, ¿eh? ¡Chulísimo! Súper, 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 súper. Ahora no tardéis tanto como Daniela, si no, ¡puf! Ah, ya está terminando, ¿no? Ya está poniendo... A ver. Entonces, Daniela. Daniela más... ¿Me parezco, no o no? ¿Así? Eh, va. Venga, una... Espera, espera, espera. Primero a los amiguales, ¿no? Y después a los dos, ¿no? Sí. Una, dos y tres. A ver, mi guay, ¿cuál le ha quedado mejor? ¿Quién se parece mejor a... Más a quién? A ver, Daniela. Madre mía, tío. ¿Pero eso qué es? ¿Y eso es un monstruo? ¡Quién es fea! ¿Qué dice fea? Si se parece a ti, de hecho, está el pompón. Mira qué bonita, con las pequitas. Hombre, esta se parece más a ti que a mí. Oye, yo tengo una cola, por si lo sabes. Menos sí, pero te he puesto como si la cola estuviera por aquí detrás. Daniela, por Dios, a ver. Además me has puesto como la Mónica Naranjo, si es que me has puesto un trozo naranjo. Porque uno tiene más mechita. Claro, porque tengo mechita, pero mechita sí, y podría haber puesto por aquí. Como si por aquí ponga algunos de estos, algunos de estos marrones. Ah, sí, la verdad que sí, he puesto doblezín, pero vaya, vaya cara. ¿Y qué hace esto, tita? ¿Es un payaso? Y la nariz, pero, ¿sabes qué nariz es? No me quede lo metí con el ojo. ¿Pero esto qué es, tita? Esto, Daniela, con una flechita de Daniela Go y divertí igual. Que Daniela vale para... Daniela Go y pues divertí igual. Pero madre mía. A mi guay, yo creo que esto está más claro. ¿Tú sabes que me recuerdas esa cara? A la Galicia en el País de las Maravillas, a la de las cartas, a la mala que va corriendo detrás. ¿Cómo se llama? Yo no me acuerdo cómo se llama. Y te has dejado guapa. Pues me lo voy a quedar. Sí, sí, quédatelo. Yo no lo quiero yo. Oye, no, no, me lo llevo de recuerdo, que en verdad no lo hemos pasado súper bien. Pero te hacéis donando el dibujo. ¡Ya lo voy a guardar! Ya pues terminada, mira, pues lo voy a guardar. Sí que te lo va a quedar tú, Daniela, pero hija, madre mía. Y yo me quedo este de sudorito. Bueno, vamos a despedir ya, ¿no? Me has hecho una peca. Claro, pequita. Tú a mí ni me has puesto peca que yo tengo peca. Me has puesto dos coloretes. Me has puesto una nariz de gorrino. No tienes peca. Yo no tengo peca, Daniela. Yo. Mira, despídete al vídeo que no vea. ¿Qué es? Venga ya, vamos. Se ve muy clara, muy clara, muy clara. Claro, porque me he dejado el olorete y me he pintado un poco para estar medio decente en el vídeo. Y bueno, amigos, como ya hemos terminado, esto está más claro que el agua quien ha ganado, he ganado yo. Sí, 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 sí. Y bueno, pues hasta el vídeo de hoy, si os ha gustado... Ay, vamos a quitar hasta ya de aquí. ¿Os ha gustado este vídeo? No olvidéis, dadme un like, suscribiros al canal, activad la campanita y hasta la próxima. Adiós.